¡Ay! ¡Pero qué triste es hoy, verdad de Dios! Me cansé de rogarles Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogar Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé premio No podía despreciarme El último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano Sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Me canta Objeto Me condeno De la presencia De laера De la presencia No pierde Los mariachis Solamente De la presencia Gracias.